No quiero, quiero ni penas No voy a poner nunca de más Cuando tú quieras marcharte No me extrañaré los besos De aquellos labios tan prestos De aquellos ojos perversos Voy a aprender a vivir Voy a aprender a vivir Si necesitas de ti Sin el calor de tu cuerpo Que usted tiene que morir Voy a aprender a vivir Ya recobré mis anhelos Quedaron hasta los sueños Para pensar suave en ti Puedes dirte cuando quieras No quiero, quiero ni penas No voy a poner nunca de más Voy a aprender a vivir Voy a aprender a vivir Minando de otro brazo Se terminó aquel callazo Que solo te hacía reír Voy a aprender a vivir Que necesitas de ti Sin el calor de tu cuerpo Que hoy se tiene que morir Voy a aprender a vivir Ya recobré mis anhelos Ya recobré mis anhelos Quedaron hasta los sueños Para pensar en solo en solo en nosotros Para pensar en solo en el fin Para pensar en solo en el fin Que no soy olo автомобil ¡Gracias!